El marketing multinivel es una estrategia en la que los vendedores no solo son retribuidos por las ventas que ellos generan, sino también por las ventas generadas por los vendedores que pertenecen o que son parte de su estructura orgánica. Eso me lo comentó hace 15 días, por supuesto, Juan Fernando Campos, quien es consultor y coach de negocios. Pero hoy vamos a continuar con este tema porque nos quedamos como que a medias y hubo gente que tuiteó, que se lo perdió, que querían más información. Entonces ya está Juan Fernández, más que listo y puesto para seguirnos platicando de este tema. Bienvenido, Juan Fernando. Gracias, gracias, donna. Padrísimo. ¿Sí? ¿Contento? Padrísimo. Te ves bien, te ves bien. Eso me gusta. Bueno, no como tú, que es una bella dama. Ay, muchas gracias. Siempre tan profesional y tan bella. Ay, gracias, donna. Pueden ver, porque hubo tweets, ¿eh? Donde el tema se lo habían perdido. O también decían, oye, pues me quedé así como que le faltó tiempo, ¿no? Por eso ya lo pasamos más temprano, Juan Fernández. ¿Qué podemos continuar platicando de este tema? Bueno, podríamos recordar un poquito de lo que estuvimos platicando. Tú ya lo dijiste muy afinadamente, lo que es una estructura organizativa, en donde viene a semejar un gerente de ventas con una serie de vendedores. La diferencia es que, te lo habíamos mencionado, que a nivel horizontal no tienes límite. Y luego, a nivel vertical, algunas compañías ponen límites. Ponen hasta seis niveles, cinco niveles. Le llaman de diferentes maneras. Ok. Entonces, compras un kit inicial, ese kit inicial te permite empezar a vender tus productos. Si vendes directamente, ganas una comisión. Y puedes ganar, en ese caso, hasta el 40% en algunos casos. Y luego ganas, en algunos casos, como el 4% por las ventas. Si tú eso lo empiezas a expandir y lo haces de forma geométrica, te darás cuenta que es impresionante lo que puedes hacer. Yo conozco, y te lo digo verdaderamente, porque yo trabajé de cerca dos años con uno de los líderes a nivel México, en que ganan entre 3 y 5 millones de pesos al mes. Y no es cuento. Entonces, cuando la gente escucha eso, dice, oye, me voy a meter. Entonces, empiezan a ver, se inscriben, entran con el producto, y lo empiezan a vender como todo el mundo vendemos en esta vida. Friends and Family. Sí, primero empezamos por ahí. Te voy con todos nuestros amigos, se nos sacan los amigos, vamos con todos nuestros parientes, se nos sacan los parientes, y no lo empiecen verdadero multimivel. Porque se necesitan estrategias de la cautería para poder hacerlo. Entonces, tienes ya que empezar a hacer una cadena, y la cadena a mí no me gusta mucho el nombre porque suena un poquito a que la gente no confía. Porque el nivel sí es una realidad, el multimivel es una realidad. Y traigo una estadística, como tú mencionaste. A ver, vengan los números. Los números son interesantes. Por ejemplo, después de 40 años de trabajo, las personas, 40 años de trabajo que sí que andan entre 62 y 65, suponemos que entraste a trabajar, los 22, y hiciste una carrera. Si no lo hiciste, obviamente puedes venir con mucho menos y empezar a trabajar más joven. Pero, por ejemplo, de esto, los números son impresionantes. Entonces, el 5% necesita seguir trabajando. ¿Ok? El 36% han fallecido. ¿Ok? ¿Ok? Estamos cada vez más cerca. Cuando no nos acercamos 70, estamos más cerca del otro lado, ¿no? 54%, Andy, 54% están en bancarrota. Más de la mitad. Tienen menos que lo que tenían cuando trabajaban. ¿Por qué? Porque en esta sociedad mexicana, muy latina, no prevemos. Cuando tienes 30 años, se te acercan y te dicen, puedes pagar tu universidad, tus hijos, a partir de ahora. Dices, pues ya apenas tengo 30 años. Los que tienen mi edad, lo sabrán. La vida se va rapidísimo. Yo todavía recuerdo cuando alquil tenía 25 años. Se va muy rápido. Sí, rápido. Te lo digo de veras. A partir de los 30, ya la carrera es desbocada. Luego, el 4%, solamente el 4% está en buena posición. ¿Ok? Ahorró, tiene un plan de jubilación con la empresa, por daños de servicio en el seguro social, que si tienes 30 años en el seguro social y has pagado todas tus cuotas y todo, no es tan malo lo que te da el seguro social, porque también eso sea satanizado y no, 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 el seguro social te ayuda mucho y solamente, solamente el 1% tiene una posición de ahorrarse. Entonces, imagínate para que las personas, cuando ya empezamos a batallar, porque todo y todo el mundo dejará en el fin. Después de los 45 años, es difícil, es difícil poder encontrar trabajo. Todo el mundo lo mueve a los consultores. Pero hay una solución que es el multinivel. El multinivel, pero requiere también que tengas un espíritu audaz, que te gusten las ventas, que te gusten las relaciones públicas, que seas una persona extrovertida, que no le tengas miedo a nada, que volver a empezar, se puede volver a empezar a los 40, los 50, los 60, a cualquier edad se puede volver a comenzar. Todo el mundo dice, no, es que yo ya tengo 65 años, ¿cómo voy a hacer eso? No es cierto. Esas son cosas que nos han heredado nuestros antepasados, nuestras abuelas, nuestros padres, y que se dice, ¿cómo vas a comenzar con 65 años? Yo particularmente tengo un recuerdo de mi padre, trabajando en seguros a los 80 y tantos años, y me vio trabajando. Entonces, mientras tenga salud, todos los vas a perder. El multinivel es una opción extraordinaria, y te lo he mencionado, para la gente de más de 60 años, en varias empresas serias, cuenta que mencionaba Fidel, empresas serias, hay que ir con una Mary Kay, hay que ir con una Avon, hay que ir con una My Life, con My My Life, y no quiero seguir haciendo publicidad, aunque ya parece que en tu pantalla está más que la publicidad, pero son empresas muy serias, y las mujeres, cuando ya los hijos están más allá de trepa, y ya no quieren estar en su casa, y dejar de jugar canasta, y estar jugando en los casinos, y cosas de ese tipo, perdiendo dinero, mejor que se metan a trabajar. Entonces dicen, pero es que yo quise hacer, yo estuve para secretaria, y yo hace 40 años donde la he gasto. Entonces, cuando entran al trabajo online, pues experiencia, no tienen experiencia. Sin embargo, esa es la gente que requiere mucho el multinivel, la gente que esté desocupada, que pueda hacer trabajo de ese tipo, pero que no es magia. Yo no creo que se va a hacer rico, porque van a culano de tal, y van a culano de tal, ¿cuánto ganas de culo a ti? ¿3 millones de pesos? ¿200 mil pesos? Yo voy. Pero quieren trabajar 3 horas a la semana, una hora al día, hay cuando pueda, no es exactamente lo mismo, hay que trabajar muy fuerte, hay que estar dándole mucho mantenimiento a toda tu línea de multinivel, y estar constantemente implantando muchas estrategias de marketing. Entonces, si es una realidad, y ya concretando el tema, como lo vimos la semana pasada, si es una realidad, si es muy buena para mujeres y para hombres después de 40 años, sobre todo mujeres. Sí, sí, las mujeres son las que llevan la punta de avanza en eso, ¿no? Desafortunadamente, porque a veces hay problemas que todos conocemos, y los hombres, cuando a los 50 y tantos años, y Fidel no me dejara mentir, él tiene una parte de ejecutivo, cuesta mucho trabajo encontrar trabajo, que es absurdo. Los griegos eran muy sabios, porque tenían a Aristóteles, a Demóstenes, a todos ellos eran la gente que educó, por ejemplo, Alejandro El Magno, y aquí después de los 55, 60 años, te quieren mandar al oficio, y te quieren mandar al retiro, que es cuando puedes aportar más si tienes salud, y puedes manejar perfectamente la gente, ¿no? Entonces eso también hay que romper, porque en el año 2030, un 35% de la población en México, va a haber gente que le llaman de la tercera edad, adultos mayores, que a mí no me gusta la tercera edad, quién determinó la rayita para la tercera edad, con qué año empieza la tercera edad, la tercera edad es... Me encanta. Totalmente. Y mira, hoy que en la mañana atletiamos, el tema que ibas a tratar, también así, platicamos de las empresas multinivel que cotizan en la bolsa. Así es. ¿No? Y dice Primerica y Herbalife, ¿no? Que son de las que están cotizando, o sea, tan importante se vuelve, que ya está cotizando en la bolsa. Es un dato que nos mandó Gustavo Puente. Por ejemplo, Mi Life, que yo la conocí en Guadalajara, cuando sigo allá, tiene más de 5 millones de distribuidores. 5 millones de distribuidores. Imagínate lo que te gustaría tener en tu nómina a esta gente. ¿Por qué ganan tanto? ¿O por qué ganan bien? ¿Por qué no utilizan casi publicidad? ¿Utilizan publicidad corporativa? ¿Le ponen el nombre a un estadio? ¿Ya con eso la gente ya sabe? Y en vez de gastar publicidad, se lo ganan los vendedores, lo comparten. Claro. Y es totalmente motivacional el trabajo. Mucho mejor, mucho mejor. Totalmente motivacional. Pues a ver si el tiempo se nos terminó, pero creo que sí, logramos ahora sí, este, concluir, ¿no? Este tema tan importante del marketing del cliente, con Germán. Tus datos, por favor. Bueno, mis datos estuvieron apareciendo en pantalla. ¿Eh? Este, sin embargo, déjame decirte algo para finalizar. Sí. Si no te seduce, y no te inspira, no es marketing. Ok. Si no te seduce, y si no te inspira, no es marketing. No es marketing, definitivamente. Y, pues, si estoy a sus órdenes, para cualquier cosa que necesiten, de, ya sea conferencias, capacitación, o consultoría, estoy a sus órdenes. Encantado. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Excelente. Gracias a ti. Consultor de negocios, ¿eh? Ya saben, así que, cualquier asesoría, manden un tuit, y después ya se ponen de acuerdo con él, ¿no? Nos devolvemos. Hola, cantante, miren, aquí tengo su disco, Fabiola Fickman, para que nos platique, de Manzanero presenta a Fabiola Fickman. No se lo pierdan, estoy rezando de este corte. ¡Gracias!